La seguridad vial es uno de los principales desafíos, tanto para los gobernantes como para la sociedad en su conjunto. La concientización es la manera más efectiva de combatir contra este problema. Sin embargo, ciertas épocas del año, los riesgos aumentan. Comienza el mes de enero y como es habitual, miles de chaqueños y correntinos salen a la ruta en busca de vacaciones, ya sea playas, montañas u otro tipo de geografía en la República Argentina o en el exterior. En el presente informe, Noticiero 9 te va a mostrar cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, los requisitos, tanto para los vehículos como para los conductores a la hora de salir a la ruta. Específicamente el conductor a la hora de circular debe contar con su licencia de conducir, documento nacional de identidad. El vehículo debe estar habilitado para circular, o sea con revisión técnica obligatoria, seguro en vigencia. Acá lo que hacemos nosotros es la revisión técnica obligatoria, tanto de vehículos de uso particular como de carga y de transporte de pasajeros. Dentro del marco de la Ley de Tránsito, siguen los pasos pertinentes para que los vehículos salgan en condiciones a la ruta, con todos los requisitos necesarios para su seguridad y la de los demás. Primero que nada, se le realiza un control de la documentación. Si ella está en orden, se procede a la revisión técnica proveniente dicha. Se controla lo que es luces, tren delantero, tren trasero, estado general del vehículo y elementos de seguridad. Como así también la emisión de gases y otro tipo de accesorios que son independientes de cada tipo de vehículo. Ingeniero, por ejemplo, para una familia chaqueña que quiera ir de vacaciones ahora en enero, ¿cuánto cuesta la BTV? Para un auto particular, el costo de mil pesos. Si es una camioneta de uso particular, o sea que no realiza transporte, mil cuatrocientos pesos. Si la misma camioneta está vinculada a reparto o transporte de carga, mil ochocientos pesos. Y de ahí para arriba tenemos de dos mil quinientos un furgón grande, un equipo, en fin, los precios van variando en función a la prestación que da la unidad. ¿Qué vigencia tiene una BTV? Hay un período de gracia del cero kilómetro que son tres años para nuestra provincia. O sea, usted adquiere el vehículo en la concesionaria y tiene tres años de gracia hasta que entra la obligación de hacer la BTV. A partir de los tres años, cuando usted viene le corresponden dos años de habilitación y después dos años más. Y después sí, anualmente. Bien, aclarado el tema de la verificación técnica vehicular obligatoria, continuamos con los requisitos. Se llama cédula de identificación, comprobante de pago patente, chapa patente colocada, las luces bajas obligatorias conforme la ley, número de ocupantes de acorde al vehículo, si lleva menores de edad, menores de cuatro años debe ir con su sistema de seguridad en la parte trasera, todos los ocupantes con cinturón de seguridad, las luces bajas encendidas son obligatorias las 24 horas del día, las balizas portátiles y matafuegos deben estar en vigencia, o sea, no vencidos los matafuegos específicamente. El kit completo de seguridad trae, primero matafuegos, después la cuarta baliza, el chaleco reflectivo, la funda mortuoria, el botiquín y una funda, el kit, digamos, un bolso. Esos son los elementos que debe contar el auto. El matafuegos es el cervix anual. Hace unos años se implementó el tema del marbete, que es decir, abajo de la válvula va una argolla de plástico que todos los años cambia de color. El año pasado era blanco, este año es verde. Pero ahora hay otra exigencia, que es que los matafuegos tienen que tener el certificado de patente dentro de la tarjeta. ¿Qué precio tiene este kit de seguridad? El kit está a 870 pesos, con tarjeta y débito, todos los... como quiera pagar. Luego de averiguar por el kit de seguridad, vamos a repasar la principal documentación para circular este verano. DNI, licencia de conducir, cédula verde, comprobante de seguro en vigencia, revisión técnica obligatoria y kit de seguridad con balizas y matafuegos. ¿Nos acordamos los chaqueños de tener todo en regla? La verdad que vienen muy sobre la hora, a veces apurado, apremiado por salir de vacaciones y bueno, nosotros dentro de las posibilidades tenemos más de 12 personas trabajando acá en las dos líneas, gente muy capacitada, de muchos años de experiencia y tratamos de darle la solución. Pero lo aconsejable sería que no dejen pasar tanto tiempo. A última hora como todo el mundo. Sí, sí, así nomás, qué va a ser, ya estamos acostumbrados. Pero bueno, cumplimos con todo. Gracias. Gracias.